¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Hoy no me acuerdo qué día es, pero bueno, espero que estén muy bien el día de hoy. Estaba en YouTube y algo extraño empezó a suceder y yo dije ¡Mmm! Esto me va a gustar a mis fantasmitas porque pues siempre me pasan cosas raras y a ustedes les gusta que yo les platique esto, así que bueno, me traje todas mis cosas, la cámara, la luz, la computadora para grabar, para que ustedes vean qué está pasándome con YouTube un poco extraño, ¿ok? Así que bueno, esto vamos a estar haciendo el día de hoy, pero antes de empezar les voy a dejar mis redes sociales, de este lado va a estar apareciendo TikTok, por ahí les estoy haciendo como una serie de videos de Storytimes, una que nunca les había contado así como de por qué tengo un trauma de la niñez, así que ahí se los dejo, los estoy contando por partes, pero pues si les interesa, por ahí ya los estoy subiendo, de este lado te va a estar saliendo mi Instagram, por ahí subo cosas como en tiempo real, alguna cosa como adicional a los videos también por ahí las estoy poniendo, el emoji secreto, ya saben ustedes todas esas cosas, y aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook, porque Facebook pues diario comparto memes y cosas así, entonces está padre por cualquier red social que ustedes me quieran seguir, por ahí estoy muy activa también por Twitter y etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces ¿qué les parece si comenzamos ya? A ver qué onda, nos vamos a ir acá a mi pantalla y como les dije en otros videos, siento que se me buguea un poquito a la hora de renderizar el video, si pongo como dos imágenes, o sea de que en grande la pantalla de mi compu y yo chiquita acá, no tengo idea por qué, no sé si es la compu o el programa o qué, así que van a estar viendo la pantalla completa de la compu, y de repente pues yo les voy a aparecer, ok, para que pues ve reacciones o no sé, ya si ustedes le quieren decir así, pero bueno, así la voy a estar manejando esta vez también, para que sepan por qué de repente no aparezco por aquí chiquita como otras veces, no quiero que se me buguee tanto el video. Pero bueno, recuerden checar videos pasados, hubo cuatro a la semana, y recuerden suscribirse porque si se suscriben hoy, no les van a jalar los pies cuando estén dormidos, ¿ok? Ahora sí, vamos acá a la pantalla de la compu. ¿Qué está pasando? From where have you come from? ¿De dónde vienes? Ahí sí, yo veo, o lo veo. ¿Regresaste por más? ¿Cuándo he venido la primera vez? Tengo una pregunta para ti, eso dice la compu, eh. Ok, no piensas que estás yendo muy lejos, podrías estar afuera, como que disfrutando el, como que la naturaleza, pero vienes otra vez aquí, eh. Vamos a empezar desde esa parte. ¿No debiste venir a este lugar peligroso? Es YouTube. Dice que no está como updated, o sea que no, no tengo la última versión. Then Fine. Tim Hireton. ¿Quién es Tim? Ok. ¿Cómo vemos aquí en pantalla? Pues sí, ya está la página de YouTube, creo. Está Miley Cyrus en su... O sea, lo primero que me sale aquí... Bueno, lo que puedo ver es que no es la versión más actual de YouTube, tal vez eso es lo que estaba como diciéndome en la computadora desde un principio. Esta imagen de Miley Cyrus, veanle los ojos, no sé si así estaba en su portada original. O sea, la de Cracking Ball, de que lo subió hace un día. O sea, esa canción está demasiado antigua. Eminem, desde que hace un día. Jimmy Kimmel. Jimmy... Abril Lavigne. Ok. One Direction. Katy Perry. John. Scrap. PewDiePie. Acá abajo, Barack Obama, How to Basic. Ok. Pues, como no me da... Ok. Le piqué algo y dice... You are using... O sea, estás usando una versión de YouTube que no está actual. Por favor, actualiza a la última versión de YouTube. Pues sí, les digo, está súper vieja, como de unos cinco años. Ok. Vamos a buscarme, ok. Vamos a ponerle marijo. Ok, una, dos... No sé qué va a pasar, pero... Buscar. Dice que no hay resultados. Y se cerró. Creo. Qué amigable. Dice... Ve este video hasta el final. Y le pongo play. Algo me dice que no vea el video hasta el final. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De lado. ¿Qué dice? Another YouTube. Aquí dice otro YouTube. Y vean, acá arriba está el revés el YouTube. Esto es como de una creepypasta de YouTube. ¿Qué dice? Dice... Get... Con... ¿Qué? Dice escape. O sea, que me vaya. Y luego dice, consigue... Ahora... Ay, no alcanzo a leer. Se abrió mi internet. Step. Es demasiado tarde para que escapes. Ok. Ni siquiera me dejaron... Espero que hayas aprendido tu lección. No regreses aquí de nuevo. Siempre tienes que tener tus cosas como actualizadas. Porque cosas raras pueden ocurrir. Ok. Ya se cerró solo YouTube. Actualizado o desactualizado. Me dejó esta imagen en mi computadora. Esta... Es como un fantasma. O yo no sé. O sea, la boca y los ojos. Y pues el fantasma en negrito. No sé. Y me dejó otra más aquí. Que esto es como... Ay, como un demonio. Quiero decir el de Freddy Krueger. No sé. Ah, ok. Y acá me dejó otra cosa. Es una mujer como... Diablo. Y... Y... Ok. Quiero intentar abrirlo de nuevo y buscar otra cosa para ver si lo mismo ocurre. Porque ni siquiera capté ni leí lo que decía hasta el final. Ya ven que la verdad estaba en el revés. Eso no entendía nada. A ver. Otra vez me va a poner de que... Porque vengo, bla, bla, bla. Ah, eh... Puedes estar afuera disfrutando del paisaje. Ay, pues sí. Pero pues estamos en cuarentena. Así que no, no tengo mejores cosas que hacer. Has venido hasta aquí. Obviamente, si no, no estaría aquí. ¿Se acuerdan de aquella creepypasta que había en YouTube? De que unos videos así raros. Que parecía que las cosas se salían de la pantalla. Creo que era eso lo que nos estaban tratando de poner. A ver, lo que nos estaban tratando de decir aquí. Así que, a ver. Voy a buscar 666 ahora. A ver qué pasa. 666, ¿ok? Esta cuenta ha sido suspendida. Eso no me salía hace rato. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué dice? ¿Por qué se puso rojo? ¿El pico aquí? Ok. Ok. Primero... Ya se me dio que algo raro iba a pasar. Se buscaba de eso. ¿Qué pasa aquí? Este video está no disponible. Y se acaba de cerrar de nuevo. Todo. Vamos a abrirlo por tercera vez. Para buscar otra cosa. A ver si... ¿Qué puedo poner? Voy a buscar... ¿Qué? Satán. Sí, eso voy a poner. Solo dejen que pasen las letras estas al principio. Que me están diciendo que por qué estoy aquí. Porque quiero computadora. Así que sigamos rapidito, por favor. ¡Rápido! Ok. Ya estamos acá. Vamos a buscar... Satán. Ahora no me abrió cosas en internet. Vamos a buscar Satán. Ya está buscando. Ok. Los resultados... Creo que este va a ser... Yes. No, no lo quiero ver. Stop it. Ya. Me rehúso a verlo. Y bueno, fantasmitas. Creo que esto era lo que ocurría. O sea... No sé si... Haciendo otro tipo de búsquedas me da diferentes resultados. Pero bueno... Pues... No sé ustedes qué opinen. Si lo van a intentar. Si saben cómo sacar esta parte oscura de YouTube. Pues díganme en los comentarios. Espero que les haya gustado un poquito de entretenimiento diferente. Recuerden que... O sea... Tengo ahora cuatro videos a la semana. Tres son de casos y sí. Y me gusta el otro. Como que hacerlo así un poco más informal. Se podría decir. Pero bueno... En los siguientes videos van a haber más casos de TikTok. Más casos de todos lados. De que sus historias paranormales. Y muchísimas otras cosas. Creo que me está dando resultados diferentes esta vez. Esta cosa. Y ahora no estoy grabando. Pero bueno... Hasta el final van sus saludos. Si es que algo raro no pasa más aquí. Hasta el final van sus saludos. Recuerden que saludo a cinco personas de Facebook. Y hay seis personas que pongan el emoji secreto que les doy por Instagram. Pero al final les cuento como rapidito para que ustedes sepan. Si no saben o si son nuevos. Espero que les haya gustado mucho. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Recuerden checar videos pasados. Porque he subido muchísimos casos que me he encontrado últimamente en internet. Así que si alguno quieren que yo hable. Que ustedes sepan. Pues más bien chequen si ya lo hice para que me digan de otro. Y pues yo así se los traigo. ¿Ok? Los quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Y nos vemos al siguiente video. Bye.